Música Espanso un de mis recuerdos Nunca más podré olvidarte No hace falta tu presencia Para sentirme feliz En las noches de verano Las estrellas nos alumbran En la lengua y serenata Me compuse esta canción Muero para mí Días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz Debo soñar aquel ayer Para volver a vivir Aquel romance tan feliz Debo cantarte otra vez Y no más tú Bendita tierra del girasol Que nos vio nacer Bendita tierra de hombres Trabajadores Y de mujeres hermosas Cómo no amar esta tierra Cómo no amar a Pazún De mis recuerdos Aplausos para la tierra Que nos vio nacer Aplausos para la tierra Aplausos para la tierra Aplausos para la tierra Días que nunca olvidaré Para sentirme más feliz Debo soñar aquel ayer Para volver a vivir Aquel romance tan feliz Debo cantarte otra vez Y no más tú Aplausos para la tierra